... ...al final presentar proyectos para hacerse una foto en el periódico... ...pues está muy bien, pero aquí lo importante es que proyectos... ...se van a aprobar y cuáles se van a desarrollar... ...creo que no es otra cosa... ...y nosotros estamos trabajando en los mejores proyectos... ...para la ciudad, para la comarca y para la provincia... ...porque creo que todos tenemos que tener visión comarcal... ...y visión provincial del desarrollo económico de esta provincia... ...que es para lo que es la ITI, en eso está trabajando en este ayuntamiento... ...participa en todas las mesas a través de agentes económicos y sociales... ...participa en todas las mesas que se han constituido... ...incluso estamos en la mesa de alcaldes... ...presentaremos esos proyectos y serán proyectos estupendos para la ciudad... ...pero proyectos que se puedan desarrollar... ...no proyectos que sean un brindis al sol... ...que al final se queden en un papel y que no puedan ponerse en marcha... ...los proyectos que presentemos tendrán que ser proyectos consensuados... ...en esas mesas de estrategia, aprobadas en los órganos de participación... ...de la ITI, consensuados con la Administración Andaluza... ...que es quien al final decide... ...y serán proyectos para la ciudad y para el desarrollo de toda la comarca... ...y cuando llegue el momento los pondremos encima de la mesa.